Coco, me pones pantalones, 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 me pones pant Ponga manos arriba que viva Tú pensarás que a ti no ha sido fácil Tú pensarás que a ti no ha sido fácil No te equivoques, quise morir No te equivoques, quise morir ¡Vamos mucho! ¡Ahí! ¡Eso! Pones a ver que mucho yo te amo Pones a ver que mucho yo te amo Pero el destino no se paró Pero el destino no se paró Y mi gente de contabilidad ¡Una palmito se ríe! ¡Alegría, alegría esta noche! ¡Felicidades! ¡Legaremos, gallego! ¡Alegría! ¡Lostrita! ¡Lostrita! ¿Qué le pasó a seguirla? Fue tanta noche que no dormí Fue tanta noche que no dormí Hoy trataré de olvidar los recuerdos Hoy trataré de olvidar los recuerdos Y muchas veces sin llorar Mucho extraparmos ¡Lostrita! Tú tan lejos, yo tan triste Ay qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí Ay, qué desgracia para mí Ay, qué pena para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Ay, qué desgracia para mí A ver la chica que le gusta Tú tan linda, yo tan scream Ay, qué pena para mí Ay, qué pena para mí Ay, qué pena para mí Sí, tú tan left Ay, qué pena para mí Con la ley quiero saber coger Con la chiquita, con mi papita Con mi papita, con mi papita Toma un poquito Con la ropa, con la chiquitita Como se quiera, me quiera en la coca Como se quiera, me quiera en la coca Con la ley, con la ley Yo te sueño, tengo un poquito La toma con su mano, te sube en el pocito Y si te agacha, te agacha, te agacha Y si te soba, te soba, te soba De la vuelta, me corta, me corta Le palales, monta tu colales Le palales, monta tu colales Le palales, monta tu colales Tu colales quiero saber como es Gira que gira y baja, y baja Dando la vuelta, vuelven a Sex, sexual Sex, sexual Gira que gira Con la cara, con mi papita Con la chiquita, con la chiquita ¿Dónde está la agenda de contabilidad? Arriba la mierda la gente Gracias, señorito, muchas gracias Que seria Todo sin ti A mucho Estamos en la mano ¡Chinito! ¿Quieres? ¡Bum! ¡Ay, qué amor! ¡Ay! ¡Chinito, Matías! ¡Qué rico! ¡Y unido, buenísimo! ¡Eh! ¡Qué rico, chino! ¡Eh! ¡Eh! Pero que rica es chili, pero que muere el chili Que chévere, que chévere, que chévere Ay pero que rica es chili, yo no sé que voy a hacer titi Yo ya te quiero solo a ti, chico y ay que linda es chili Pero que rica es chili, estos son estos son picos Ella me dice toñito papito, chirito quiere chiritas Chirito quiere chirito, con la que me desahogo Con la que me desahogo, gozando, bailando, gozando ¿Dónde está? Chirito, este es de chili, este es de minura Chirito, achilipum, achilipum, achilipum Pero que achilipum, 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 achilipum Vente a la playa, chinito quiere chirito ¿Qué quiere chirito? Coca-Cola Coca-Cola Agua ¡Me gané con el matador! ¡Campi! ¡Campi! ¡Eco, barra! ¡Aquí, brava! ¡Aquí, brava! ¡Campi! ¡Campi! ¡Suscríbete al canal!